Hola, estamos en Planeta 2013 Nueva Mujer y estamos platicando de qué nos sirven los maridos, ¿para qué me sirve mi marido? Con Angelina Sánchez. Y bueno, pues estamos viendo que al principio preguntamos de qué sirven los maridos y muchas mujeres le contestaban, pues de nada, yo mejor sola. Pero que mucho el estudio llevó hacia la idea de que me sirve para crecer y para crecer de muchas maneras. Sí hay pastilla anticonceptiva, sí hay liberación femenina, sí deja de estar estigmatizada la mujer que está divorciada y sí hay inseminación in vitro que permite que tengas hijos sin la participación de un hombre. Pero esto no te resuelve, no te resuelve ese crecimiento en pareja y esta soledad que se anida en el más profundo ser. Entonces, sí sirven los maridos y sirven de muchas cosas. Exacto, sí, pues sí, porque a pesar de que obviamente la sociedad y el mundo está cambiando y las mujeres están tomando mandos importantes a nivel político, económico, estamos cambiando las leyes, diferentes formas de pensar, estamos tratando de introducir ciertas formas de convivencia. La violencia, ¿no? La diversidad también influye. O sea, de todas maneras, o sea, sí las mujeres estamos teniendo un rol muy importante en esta sociedad, sin embargo, no podemos olvidarnos de la figura masculina. O sea, a todo esto que hemos dicho, que siempre las mujeres hemos luchado por salir adelante, por no ser sometidas, porque no nos maltraten, sí es importante la figura masculina. Es básica, ¿no? O sea, yo la veo como, es la vida complementarse en lo masculino y en lo femenino. No quiere decir que una mujer no puede ser feliz estando sin pareja, pero sí creo que la base del mundo, o sea, no podría ser un mundo con todas las mujeres solas, aunque nos pudiéramos inseminar. Hasta para un donador necesitas a los hombres. Entonces, finalmente, esta idea de independencia y de desvinculación no es la manera, porque sí nos necesitamos. Y yo que tengo en mis sesiones de coaching a chicas muy jóvenes, 23, 24, 25 años, quieren el marido, quieren la pareja, quieren casarse o vivir con alguien. O sea, no es que las chavas de ahora ya no lo quieren, están más fuertes y son más independientes. Pero no quiere decir que no buscan en su profundo ser complementarse en el amor de pareja. En el amor, en la armonía, o sea, todo lo que te da una estabilidad y un bienestar psicológico, físico, o sea, todo lo que complementa, mental, ¿no?, todo lo que complementa el ser humano, es muy importante el complemento, o sea, la pareja. Entonces, por supuesto que los hombres sí los necesitamos, aquellas que vivimos en pareja o aquellas personas que viven en pareja, el hombre, hay que ver también sus cualidades, es muy práctico, te da ideas para que simplifiquemos. Las mujeres somos un poco así de que, wow, vamos a ser desbordadas, y no, somos muy entusiastas y todo, pero el hombre a lo mejor nos aterriza, nos dice, mira, este es el camino, es como más práctico, te digo, su practicidad, su forma de ver la vida, su manera de resolver los problemas también, es muy importante, ¿no? Cuando hablamos con un hombre, oye, mira, ¿cómo le hago para esto? A ver, espérame, estos son los puntos, estas son las resoluciones, y nosotros a lo mejor somos un poco más, no que no los resolvamos, pero son un poco más recovecos, más complicadillas en algunos aspectos, porque así somos por género femenino, por género humano, y ellos a lo mejor nos ayudan a aterrizar ciertas cosas. En el terreno sexual, por ejemplo, o sea, bueno, si nos complementamos armoniosamente, bueno, pues son unas relaciones preciosas, maravillosas, ¿no? Intensas. Tener una relación con tu pareja, pues es... Es un potencial de placer en el amor increíble. O sea, definitivamente el hombre es complemento, son dos energías de la especie humana que deben estar juntas, a lo mejor no vivir juntas, porque a lo mejor volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor no podemos tener una relación matrimonial, de rutina diaria, de la cotidianeidad, a lo mejor no, pero sí, bueno, tener estas relaciones con los hombres, estas pláticas, estas convivencias, porque somos complementarios, porque por eso fuimos creados, porque el universo nos creó hombre-mujer. Masculino-femenino. Exactamente, exacto. Masculino-femenino, ¿no? Siendo, te digo, diversidad de géneros que ahora estamos viviendo, que los niños, precisamente, principalmente los niños, ya no tienen este rol que decíamos al principio. Ajá, la familia como papá, mamá, hijos, no. Ahora ya a lo mejor son dos papás, a lo mejor son dos mamás, ¿no? Una familia recompuesta entre dos familias que se separaron. Exacto, la abuelita, el tío, la prima de no sé dónde. O sea, las familias ya están siendo distintas. Entonces, todo esto nuestros hijos, los niños, lo están viviendo. Por ellos también tenemos que hacer un panorama, una visión panorámica de lo que les vamos a transmitir y de lo que ellos pueden aprender con estas relaciones, que no tenemos por qué odiarnos ni separarnos. Sí podemos salir adelante las mujeres solas, los hombres, pero sí hay un complemento en un punto. Yo me quedo con esta idea, un poquito, vamos cerrando. Yo creo que hay un antes y un después. Al principio sí creo que hay una parte de nuestra naturaleza o de nuestro yo primitivo que busca formar un vínculo para una familia. O sea, sin duda el enamoramiento, ¿no? Como lo dice Ellen Fisher, que es el pegamento para que la gente se junte y tenga hijos. Y para proveerles de un nido y un hogar que idealmente es un lugar seguro y un lugar donde pueden crecer. Porque la cría humana, el bebé, tarda en ser independiente y por eso necesita masculino, femenino, juntos para que estén ahí para el bebé. Después ya sería otro planteamiento. O sea, mi marido me sirve para formar un vínculo, crear un hogar, tener hijos, que sea proveedor para que yo pueda dedicarme a mis hijos. Ya después es otra historia. Porque ya que tuviste los hijos es mucho los momentos en que muchas parejas se separan. Porque ya no encuentran ese, ¿no? Ese adherible que necesitaban para amarse y para estar juntos. Y entonces viene otro planteamiento. Otro planteamiento. Que es lo que descubriste. Eso es muy importante porque definitivamente las mujeres también tenemos que hacer esta labor de tener a nuestra pareja, a lo mejor, vamos a hablar. Lo que te decía yo al principio, la comunicación es muy importante. Siempre hay que estar platicando con la pareja, con el marido, con la pareja que tengas. Siempre hay que estar platicando porque uno evoluciona. O sea, como decías, al principio es el enamoramiento, el amor que te une a esta persona. Todas las cualidades son preciosas y todo. Pero uno va cambiando. No es lo mismo al año y medio que dura la chispa del enamoramiento. Las sustancias corporales están a todo lo que da. Y nosotros al año y medio, al dos años, a los tres años de matrimonio, a los cinco años de matrimonio, ya no somos los mismos. Entonces, este replanteamiento de la relación hay que hacerla constantemente. Hay que platicar con el esposo, hay que ver hacia dónde vamos. Sí es cierto que muchas mujeres, como te comentaba yo hace rato, sí tienen la idea de envejecer con su pareja. Los hombres también. Los hombres necesitan a las mujeres y las mujeres necesitamos a los hombres. Este vínculo de pareja, femenino-masculino, sí se necesita. Y sí queremos envejecer con esta persona, ¿no? Sí queremos llegar a tener un crecimiento personal. Trascender. Exactamente, trascender. Y llegar al final de la vida. Tal vez con esta persona, si la muerte no nos separa antes, ¿no? Pero sí llegar a tener el vínculo final y la continuidad de poder llegar a establecer esta armonía universal, pues para la que fuimos creados. Sí, yo estoy de acuerdo. Un poco me quedo con esta idea de ¿para qué sirven los maridos para crecer y para complementarme? Eso es lo que, si lo quieres ver como en una utilidad, porque la utilidad del alma también es válida. Entonces, ¿de qué me debe crecer para que crezca mi alma, para que yo quite mi ego y me complemente con otro? Siendo que a veces son dolores y peleas y cuestiones y desacuerdos que piensas que no puedes perdonar y si puedes perdonar, menos cuestiones como las que hablamos de los golpes o el abuso. Eso no es viable, porque entonces eso no es amor. Entonces, pues, nos quedamos con esta idea de que los maridos nos sirven para crecer y para complementarnos. ¿Dónde te podemos encontrar, Angelina? Pues mira, Gaby, el Twitter es arroba la voz ángel. Ahí pueden, podemos estar en contacto. En un blog es haz que suceda ahora, todo junto, haz que suceda ahora, arroba blogspot.com. Ajá. Y bueno, estamos colaborando con el periódico Nuestro México, estamos haciendo artículos de todo un poco, pero siempre profundizando, ¿no? En el aspecto humano, que es el que nos interesa muchísimo. Sí, perfecto. Pues contacten a Angelina si quieren contestarle para qué le sirve su marido. También se vale que pongan, no me sirve de nada. Exactamente. No sé, es un bueno para nada. Y bueno, hay un mail ahí, pero bueno, no sé si también te doy el mail o sí. Sí, si quieres, dalo. Bueno, pues te agradezco muchísimo la invitación y queda pendiente el otro para hablar de estas relaciones de abuso, ¿no? Que habíamos acordado hablar de en otro programa. Pues yo soy Gabriela Moret, es viernes, cuídense, disfruten, pásenla bien. A mí me pueden encontrar en mi Facebook, Gabi Moret, Amar en Conciencia. Vamos a postear el programa, pónganos sus opiniones, díganos de qué sirve su marido. Y si antes del programa y después pudieron pensar que es diferente esta idea de no sirve para nada, o que si estás muy enojada y realmente lo que estás haciendo es que crezcas, que te des cuenta que los retos que te propone también esta relación son importantes para que crezca tu alma. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias.